¡Hola a todos! ¿Cómo estás? Estoy feliz de compartir con ustedes este segundo video. En los siguientes videos hemos seleccionado una serie de ejercicios terapéuticos basados en artes orientales. En los próximos videos hemos seleccionado algunos ejercicios terapéuticos basados en artes orientales. Son muy fáciles de hacer y estamos seguros de que te ayudarán a mejorar tu salud. Estos ejercicios son muy fáciles y creo que te ayudará a mejorar tu salud. Y yo voy a iniciarme con vosotros en este entrenamiento. ¡Vamos a comenzar! ¡Vamos a comenzar! Hola de nuevo, en este segundo video vamos a modificar la posición de piernas. Colocamos el doble de la anchura de hombros entre los pies, aproximadamente. La posición no tiene que ser muy abierta, puedes hacerla bastante más cerrada. Lo importante es que tengas las piernas flexionadas y el 50% en cada una de ellas. la cadera centrada, los hombros relajados y siempre crece desde la cordilla. Desde ahí vamos a iniciar el primer ejercicio. Coloca tus palmas una frente a la otra, los brazos muy relajados y ahora presiona sobre el suelo y sube y baja. Saca la fuerza desde la planta de los pies hacia arriba, ascendente y deja caer todo el peso del cuerpo sobre la planta de tus pies. Al abrir, inspira, toma aire y al bajar, cierra y expulsa. Abre e inspira, baja y expulsa el aire, inspirando, expirando, tomando aire y expulsando. Ahora, lleva tus manos al abdomen y relaja. In the next exercise, we are going to change the legs position. Taking as reference twice your shoulders width, put your feet in parallel position with the tips of your feet slightly open, the knees aligned with your feet, the hips center, shoulders and arms relaxed and head up growing from the top. And now, let's start with the first exercise. Feel the strength from the soles of your feet going up through all your body. Raise your arms and lower them up and down. Breathing in when you are going up and breathing out when you are going down. And relax. Let's start with the next exercise. En el segundo ejercicio, coloca tus manos una frente a la otra. Ahora, un brazo extiende y el otro codo hacia atrás. Recoge y hacia el lado contrario. Vuelves al centro y cambias. En el segundo ejercicio, coloca tus manos una frente a la otra. Al abrir, toma aire. Al cerrar, expulsa. En el segundo ejercicio, coloca tus manos una frente a la otra. Comen y relaja. En el segundo ejercicio, mantendremos la misma posición de pierna. Ahora, coloca tus manos una frente a la otra. Y ahora, extiende una pierna a la otra lado, mientras el hielo de las otras manos extiende backward. Recoge y hacia el centro y move hacia la otra lado. Breathing in when you are opening And breathing out when you close To one side And to the other And relax And relax And relax And relax And relax Continuando con nuestra serie de ejercicios, vamos con el tercero. Ahora cambia ligeramente el peso de una pierna a la otra pierna. La cadera se mueve en esta dirección y la rodilla apunta hacia los dedos del pie. Ahora vuelve al centro, relaja tus hombros y pesa una pierna. Ahora eleva los brazos en esa dirección, pesa la otra pierna, al lado contrario, a un lado, al otro lado. Y ahora hacemos un círculo y cambiamos de sentido. Una vez en una dirección, otra vez en la dirección contraria. Volvemos a las laterales. Vamos bajando. Y lleva tus manos al abdomen. Y lleva tus manos en la dirección contraria. En el tercer ejercicio, vamos a cambiar el peso de la pierna. Y lleva tus manos en la dirección contraria. Y lleva tus manos en la dirección contraria. Y lleva tus manos en la dirección contraria. Gracias. Gracias. Vamos con el cuarto y último ejercicio. Ahora, abre tus brazos y déjalos caer. Recuerda que la fuerza parte desde la planta de los pies, hacia arriba, por todo tu cuerpo. Y siente como descansa de nuevo todo el cuerpo en la planta de los pies. Desde la tierra generas la fuerza ascendente y te hundes en la tierra. Crece, subiendo desde la coronilla y hunde el peso del cuerpo en la planta de los pies. Al abrir, toma aire y al cerrar expulsa, inhalando y exhalando, tomando aire y expulsando. Lleva tus manos al abdomen y relaja. In the fourth and last exercise of this video, we will keep the same leg position. Feeling the strength from the soles of your feet growing up throughout your body. And now, your arms up. And lower them. Breathing in when you're going up. Breathing out when you're going down. y relax un saludo un saludo un saludo